buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar vídeos en la mejor resolución posible en turil mi gt neo 3 para eso hay que entrar en la cámara y ahora entramos aquí en vídeo ahora para cambiar para cambiar la resolución hay que pulsar aquí en este botón y con esto aparecen las resoluciones que tenemos en este dispositivo la mejor de esas tres es la de 4k cuando pulsamos en ella ya se ha cambiado y ahora tu teléfono va a grabar los vídeos en esta resolución y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y